Muy propicios días chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Ideas para Sorprender Hoy os propongo que os planteéis hacer una actividad muy divertida, muy barata que podéis llevar a cabo tanto con los amigos como con la familia y que además os va a ayudar a ejercitar la creatividad por no hablar de lo bien que os lo vais a pasar Se trata de las Murder Mystery Parties o las fiestas de asesinato misterioso Bueno, esto puede que hayáis oído hablar de este tipo de fiestas o incluso si sois seguidores de la serie Big Bang Theory habréis visto como Rats organiza siempre este tipo de fiestas Pero bueno, esto cómo se hace y cómo nosotros podemos empezar a hacer este tipo de fiestas incluso con niños Este tipo de actividad entraría dentro de los juegos de rol en vivo lo que quiere decir que cada uno de los comensales o jugadores tendrá asignado un personaje con una ficha de características que sólo él o ella conocerá A partir de ahí, toda la gracia del juego será que esa persona interprete lo que haría ese protagonista ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será traicionero? ¿Cómo hablará? ¿Tendrá más gancho o menos? Todo eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer por darle vida y es cuando realmente la gente se divierte mucho Pero bueno, antes de seguir os voy a comentar cómo voy a organizar el vídeo Lo primero de todo voy a explicaros cómo organizar una de estas cenas una de estas sesiones creando nosotros mismos la historia Algo que recomiendo porque es muy divertido y se fomenta muchísimo la creatividad por no hablar de que podemos darle la temática que queramos Normalmente estos juegos, cuando los compramos se ciñen, pues, típico asesinato en los años 20 o alguna historia de Sherlock Holmes Pero nosotros podemos hacer que sea cualquier tipo de historia incluida, si nos diese la gana una inspirada en el universo de Minecraft en el caso de que trabajemos con niños Y esa es otra Al final del vídeo os voy a comentar también como algunos trucos sobre cómo podemos adaptar esta actividad para hacerla con niños o cómo enriquecerla tanto con niños como con adultos Pero insisto lo primero me voy a centrar en el grueso de cómo funcionan las Murder Mystery Parties Lo primero que debemos de hacer es elegir la ambientación para nuestra historia Los temas más populares, pues, incluyen asesinatos de la mafia los años 20, la ley seca casos de Sherlock Holmes de Agatha Christie asesinato en el Orient Express cualquier escena de estas de ricachones en la que alguien muere cosas así yo concretamente he buscado una en internet ahora mismo y, pues, por ejemplo está ambientada en un casino de los años 20 en Las Vegas y bien, aquí llegamos a la segunda parte que será, pues, crear nuestros protagonistas aquí hemos de tener en cuenta con cuántos amigos vamos a jugar generalmente lo recomendable es que no sean menos de 6 u 8 personas para que la cosa quede bien y no sea evidente quién es el asesino os voy a poner un ejemplo una situación cual sería por ejemplo, en este juego hablan del asesinato de Elvis Presley durante una de sus actuaciones en uno de estos casinos y bien, ¿quiénes son los personajes en este caso? pues hay muchos y de todo tipo por ejemplo, tenemos un periodista que estaba investigando a Elvis para un artículo también tenemos a un fanático de las armas y ligero bebedor o gran bebedor que pasaba por el casino también un actor de gladiador que recientemente había sido despedido del hotel del casino por un incidente con Elvis también un portero o gorila que es el que está en la puerta siempre protegiendo que la gente no pase y que está hasta las narices de que las fans de Elvis le creen problemas también un director o coreógrafo de todo ese ballet que está deprimido una bailarina que al parecer tuvo un afer con el cantante el abogado de Elvis el propietario del hotel un mafioso al que le debía dinero el cantante un imitador de Elvis muy cansado de las burlas y de lo despectivo que había sido con él el cantante y un camarero que se peleó con la víctima por no servirle bien su cóctel favorito bien estos son algunos ejemplos de personajes que podemos crear y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que cuando escribas estos personajes pueden ser de cualquier tipo pero todos ellos han de tener motivos para querer matar al protagonista vale hay que decir el protagonista no es un jugador es ficticio si no esta persona se pasaría toda la velada muerta virtualmente y no jugaría y no sería divertido por lo que siempre la víctima es alguien que está ahí y ya está ahora que tenemos esto vamos a describir cómo empezaría realmente el juego lo primero que se va a hacer es que le vamos a entregar en el momento en el que lleguen a nuestra casa nuestros amigos para jugar les vamos a hacer entrega de un sobre con una invitación a la fiesta o incluso si queremos se la podemos enviar o dársela días antes en un sobrecito un papel pues le invitamos a la actuación de Elvis en el casino tal 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 y aquí le damos un poquito pues las directrices de cómo va a ser la velada si queremos por ejemplo que la gente venga disfrazada para ambientarla mejor pues se lo dejamos puesto en la invitación lo segundo será preparar una lectura que se hará conjuntamente ya con todos los invitados sentados con el principio de la historia que será pues el contexto y cómo empieza pues ese asesinato lo podéis hacer vosotros como anfitriones leyendo un texto con todo lo que pasa aunque también os recomiendo si lo queréis mejorar un poquito podéis grabaros con el móvil grabar el audio y luego reproducirlo o grabar un vídeo en el que os disfracéis como la víctima o ya ahí jugáis un poquito con la interpretación vosotros vale pero eso sería lo que se pone al principio para situar el contexto de qué es lo que ha pasado pues por ejemplo Elvis sale parece que ha bebido está haciendo uno de sus ensayos y de repente recibe un disparo una silueta sale corriendo solo queda pues una billetera en el suelo una caja de cerillas cualquier cosa así lo siguiente que vamos a hacer y esto lo tenemos que tener preparado antes de que la gente llegue es dibujar un plano de la escena del crimen y las adyacentes en este caso dibujaríamos tanto el hotel como el casino ¿por qué? pues simplemente para saber la distribución de las habitaciones de las distintas zonas y así cuando se vayan facilitando las pistas poder averiguar si hay discrepancias si es imposible que alguien pasara corriendo por un pasillo sin que otro personaje lo viera y cosas así esto lo vamos a hacer para eso a partir de aquí lo siguiente que entregaremos a los personajes son fichas muy concretas con sus protagonistas esto si queréis lo podéis enviar también con la invitación pero a mí me gusta hacerlo al principio de la fiesta para que la gente se ambiente en esta ficha tendréis el nombre del personaje con distintos datos su edad su trabajo su estatus social sus aficiones sus manías o incluso sus miedos vamos a poner pues rasgos de la personalidad de cada uno para que sepan cómo actuar si es un personaje muy chulo o muy tímido o es un personaje yo que sé que es racista o cualquier cosa así o que es como digo un fanático de las armas que está un poco chalado pues esto lo vamos a reflejar también esto lo vamos a repartir y vamos a dejarle a todo el grupo cinco minutos o tres minutos para que lo lean y se preparen un poco su personaje una vez esté listo le repartimos los sobres de la primera escena y es que la historia se va a dividir precisamente en varios actos para que toda la información no sea proporcionada al principio sino para que la historia se vaya revelando poco a poco cada ficha de estas debe de tener obligatoriamente dos partes la primera con información pública que cada jugador debe de compartir durante esa escena con sus compañeros ojo sin mentir es importante que la información sea veraz y se comparta tal cual por ejemplo imagina que te ha tocado el fanático de las armas pues puedes decir que viste a Elvis con una actitud muy sospechosa mientras hablaba o discutía a voces con su abogado en la recepción del hotel esto lo tendrías que contar tal cual y así pues tener varios hechos que incluyan a los distintos personajes no solo a uno bien pero por otra parte vamos a tener también información privada que nos hemos de guardar para nosotros por ejemplo el hecho de que nosotros hubiésemos estado en la escena del crimen aunque no habíamos visto nada pero estábamos ahí pues fumándonos un cigarro o tomando una copa precisamente muy cerquita de donde ocurrió algo que deberíamos de intentar negar en su momento y aquí es donde entra ya la dinámica de la actuación en cada capítulo por ejemplo lo que hacemos es pues como anfitriones empezaremos nosotros por romper el hielo miraremos cuál es la información pública y la compartiremos con los demás actuando de la mejor forma que sepamos siempre metiéndonos mucho en el papel de esa persona incluso podemos gritar un poco o reírnos aquí ya somos actores y vamos a tener que ir haciendo todo esto cada uno claro piensa que vas a lanzar acusaciones a los demás pero como todos tienen acusaciones con todos en el momento que te acusen ahí la dinámica va a ser decir no no pero yo estaba en tal sitio no sé quién es quien estaba que yo lo vi con mis ojos que había discutido o que sé que le debía dinero a este mafioso y ahí vas dirigiendo esa conversación y aquí es donde ya cada persona cada uno de los comensales va a tener una libretita que se le va a dar con un boli y van a ir apuntando las pistas porque tenemos que hacer de detectives y vamos a ir apuntando cada uno lo que sepamos lo que conozcamos recuerda que esta es una actividad de equipo por lo que si ves que la gente se atasca como moderador como anfitrión tienes también la obligación de hablar con ellos y de dirigir la dinámica por ejemplo diciendo de vez en cuando a ver vamos a recapitular ¿qué pistas tenemos? pues mira ocurrió esto esto y lo otro ¿y qué pasó? y a partir de ahí vamos a ir sacando distintas conclusiones también otro elemento que vamos a incluir es el de las pistas de tanto en tanto va a haber pistas irrefutables o sobres que va a poner abrir en el tercer acto y este lo va a abrir el anfitrión o puede dejar que alguno de los protagonistas lo abra estos sobres pueden tener una descripción de algo que se haya encontrado por ejemplo pruebas irrefutables que ha encontrado la policía o si os sentís muy creativos con fotografías que hayáis hecho de los distintos personajes haciendo distintas cosas que los incriminen o de cosas que se han encontrado en la escena del crimen pues la policía encontró yo qué sé una horquilla del pelo muy rara o encontró no sé qué sustancia en el suelo un whisky que sólo bebe uno de los protagonistas todo eso lo vamos a ir intercalando para ir inculpando cada vez más a la gente hay que tener en cuenta que el tema de la actuación vamos a tener que hacerlo de dos formas distintas lo podemos hacer de dos formas por un lado hay quien le dice al asesino vale al asesino en la partida que es desde el primer momento que él es el asesino y que va a tener que defenderse como pueda se puede hacer es divertido pero yo no lo recomiendo porque la persona que es el asesino se puede se puede aburrir o puede entrarle la risa sobre todo si jugáis con niños no es recomendable decírselo porque se va a reír y va a estropear la sorpresa muy rápido entonces yo lo que propongo que hagáis es que se rebele solo al propio asesino que él no lo sepa hasta que llegue al acto final en el acto final en el último sobre que le ponga vale tú eres el asesino lo hiciste por esto por esto y por esto niega todo como puedas sálvese quien pueda e intenta distraer la atención mintiendo haciendo lo que se te ocurra para que la gente no te descubra ya improvisación pura y dura esto suele ser lo más divertido no solo porque así no la arruinas la fiesta al asesino sino porque todo el mundo cree que es el asesino porque le dicen que todos tenían motivos entonces todos están sospechando de ellos mismos y nadie se quiere arriesgar mucho por lo que también es muy divertido hacerlo de esta forma al final en el último capítulo como ya digo aparte de decir el asesino que es él se suele hacer algo y es que se vota se hace una votación puedes hacer papeletas y ponerlas en un sombrero o en un bol con quien ha sido el mejor actor o actriz de la velada esto se hace pues un poco para fomentar que los amigos se lo pasen bien o incluso puedes utilizar algún pequeño premio algo comprado del típico bazar este de los chinos pues cualquier cosita divertida para incentivar un poco la velada o una chocolatina o algo así que hay un premio pero bueno una vez ya votado quien lo ha hecho mejor se discute quien puede ser el asesino y aquí es importante porque se va a arrestar alguien de verdad en el juego todos tienen que hacer una acusación en común en firme diciendo yo creo que no sé quien es el asesino o lo hacemos en común o cada uno que vote quien cree que ha sido la idea es que el asesino tiene que intentar poder librarse y una vez ya se han hecho las acusaciones en firme la persona puede decir vale pues el asesino era yo lo hice por esto y ahí os quedáis todos que nadie ha acertado que había sido yo gano está claro que estas actividades las primeras veces no salen del todo bien toca que el equipo practique un poco pero os aseguro que cuando organizéis más de una esto queda muy bien a mi me pasó organizé la primera actividad de esta es una noche vieja y fue un pequeño no desastre fue divertido pero no fue tan bien como debería pero sí que es cierto que según se va jugando más veces todo queda mucho mejor y la gente está mucho más receptiva y más suelta pero bueno ahora como os había prometido toca el turno de las recomendaciones porque esto sería el juego básico pero como podemos hacerlo más divertido o más interesante bueno os voy a dar algunas recomendaciones por ejemplo si jugáis con niños que el tema no sea un asesinato lo podéis adaptar siempre a su edad como digo podéis hacer una historia por ejemplo inspirada en Minecraft o en cualquier cosa Peppa Pig si queréis no hay ningún problema podéis hacer la aventura de quien robó el último trozo de tarta o quien descubrió un tesoro y se lo quedó para él vamos a poder hacer historias ambientadas con la temática que queramos también para hacerlo más divertido sobre todo con niños podéis dejar que los niños se disfracen no hace falta que sean disfraces caros no hace falta que compréis nada siempre podéis comprar como digo atrezo cosas baratitas en el pazar chino o cosas que tengáis en el desván de casa o cosas que fabriquéis con cartones y con cintas que tengáis en casa o con papel maché bien todo lo vais a poder hacer de una forma pues más personalizada o con globos para que los niños se lo pasen mejor con adultos ya pues lo podéis currar un poquito más con disfraces más elaborados de época más atrezo etc si hacéis esto os recomiendo que hagáis también aparte de la votación a la mejor actuación hagáis una votación o un premio al mejor disfraz al más original de todos más cosas que podéis hacer para hacer la velada más interesante por ejemplo utilizar puzles reales no sólo que estéis deduciendo cosas a mí me gusta incluir elementos más interactivos por ejemplo un puzzle que de verdad tengáis un tiempo para montarlo por ejemplo imagina que una de las pistas que se dan pues está en en vez de estar en un papel como tal está en un papel pero que se ha recortado como si fuera un puzzle y se da en una cajita pues a esta persona le podemos decir vale tienes dos minutos para montar la pista en el momento que pasen esos dos minutos se te retira la pista y pues si no la has leído se siente cosas así o que hagáis mensajes que se revelen solos que estén ocultos por ejemplo como lo que hicimos en un vídeo anterior con la fotografía que se revelaba al fuego lo podéis hacer también escribiendo con zumo de limón algún mensaje podéis utilizar todo tipo de puzles físicos para o de enigmas que la gente tenga que resolver con sus propias manos esto ayuda a mejorar la ambientación y por último algo que a mí me encanta y que tampoco es muy difícil es el ambientar todo con sonido hay muchísimos efectos de sonido gratuitos que podemos descargar en internet de distintas webs y podemos montarlos con programas muy simples como Udacity podemos utilizarlos para montar sonidos montar música o incluso montar una narración con nuestra voz o la de un amigo y ponerla luego con un reproductor que tengamos de mp3 con el móvil con la cadena de música e incluso poner música de misterio música ambiental que hay mucha incluso podemos encontrar en youtube y la podemos poner directamente para que suene de fondo una musiquilla misteriosa todo esto hará que tu velada sea absolutamente perfecta y esto ha sido todo por este vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado os haya servido y si os ha entretenido pues eso que os lleváis como siempre recordaros que podéis dejarme cualquier comentario con cualquier idea cualquier experiencia que hayáis tenido ya similar pues me la dejáis aquí tranquilamente en la sección de comentarios ya sabéis que siempre os leo y por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaros que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo chao chao que puede haber más mágico